Fíjate que el año pasado hicimos un diagnóstico estatal, bueno actualizamos un diagnóstico que ya teníamos desde el 2011 donde había una pregunta que le hacíamos a los muchachos, que cuál era la mayor causa para delinquir uno de los primeros lugares era por la adrenalina que se sentía, el tener que robar o a veces hacer este tipo de cosas el cuarto lugar es por necesidad, realmente esto nos demuestra que muchas veces no se da por la necesidad o por la pobreza son muchos factores que a los jóvenes les lleva a delinquir, que es a veces el ocio, como lo he comentado varias veces a veces que no tienen actividades cercanas para ellos poder participar, por eso nosotros tratamos de acercar muchas actividades como lo son la Copa Jóvenes por la Vida, escuelitas de fútbol en donde los muchachos se preparan, están constantemente haciendo ejercicio y toda esa energía que tienen no la pueden canalizar, la canalicen de esa manera nosotros ahorita estamos trabajando de varias maneras, tenemos un programa que se llama Redes Juveniles Jóvenes por la Vida que es la parte integradora de todos los programas que tenemos por medio de estas actividades también tenemos un programa que se llama Vínculo Comentario, que eso lo trabajamos en colonias marginadas